Por mucho tiempo se ha considerado que el consumo exagerado de bebidas que contienen por ejemplo cafeína o las sustancias químicas que contienen las bebidas oscuras se han asociado con esta condición fibroquística del seno. No hay estudios serios que comparen una población con la otra y que se expongan a este tipo de bebidas. Los estudios han concluido que en realidad no hay una relación efecto y síntoma al tomar este tipo de bebidas. Con respecto a la vitamina E, la vitamina E estos estudios también la han desmitificado, es decir, esos poderes que se le atribuían a la vitamina E de desaparecer este tipo de lesiones o estas lesiones quísticas o esta condición fibroquística del seno, con este tipo de estudios comparativos ha demostrado que no tiene ninguna utilidad. La vitamina E es una vitamina que es antioxidante, es decir, que tiene muchos efectos sobre otra parte del organismo, pero no como tal para la prevención de los tumores ni benignos ni malignos de la mama.